Saluditos para Buenavista Saluditos para toda la raza de Houston Y después Y con mi compa Pocho Nuestros de Houston Y después Su compa de 40 Buenavista Gracias, gracias Vamos hasta en Coahuila Hasta Sacramento Hasta Sacramento Y la madera Y la abuela Y la abuela Y con la mente Es que el miedo se siente Después que fui Su marido Y me cambió De repente Y dico Que por su summer Y por ser Ingenitente corriente Nunca pensó que ser mío, por mí es el mío de mi suerte Ahora que soy hombre rico y me gustó mi fe, no creemos conmigo Sin volver en que yo piense Alguien me vino en las calles, andaba por a golpear Allá sus ojos no moran, creen a su boca y pichar Y para más que abrazar, entre el pecho y marcas Me corre y me dime la vuelta, adiós, no me ha perdonado Y para más que abrazar, adiós, no me ha perdonado Y para más que abrazar, adiós, no me ha perdonado Y para más que abrazar, adiós, no me ha perdonado Y para más que abrazar, adiós, no me ha perdonado Ayer me vino en las calles, andaba por a golpear Y para más que abrazar, adiós, no me ha perdonado Y para más que abrazar, adiós, no me ha perdonado